Buenos días, su escritora Rosemary Tapio para darles una felicitación, un saludo, un homenaje A todas las lectoras que son madres, ustedes tienen el privilegio de haber dado vida Además, que se transfiera esa felicitación a sus madres Este es un día de reflexión, es un día en el cual lo mejor del ser humano sale a la superficie Para manifestarle a su madre cuanto la ama También hagámoslo cuidando a ese ser que nos dio la vida Sobre todo aquellos que la tienen viva, cuiden a sus madres Habrá momentos, si no están en su burbuja familiar, para hacerlo de manera más íntima Ahora lo pueden hacer en la distancia, pero recuerden que cuando hay amor no hay distancia El puente para comunicarle el amor a su madre es el deseo ferviente de que ella conserve la salud Un abrazo a todas las madres, mi homenaje y que Dios las conserve saludables y bellas Un fuerte abrazo de su escritora Rose Maritano